Ahora que Joaquín el Chapo Guzmán dejó atrás la venta de drogas, y los escapes de prisión estilo Mario Bros, su nuevo negocio será algo más tranquilo. De hecho, el ex capo acaba de ceder los derechos a Emma Coronel para iniciar el desarrollo de una línea de ropa, que también contará con accesorios para lucir como todo un narcotraficante. Según lo que publicó el periódico New York Daily News, recientemente Coronel habló con los representantes legales de su esposo, especialmente para abordar los planes de desarrollo de la marca. Las primeras charlas terminaron y, al parecer, ya se tienen algunas ideas para desarrollar su logotipo, que incluirá la firma de Guzmán Loera. Sí, les prometemos que va a estar padrísimo. Y en caso de que después de no puedan dormir por la duda, el nombre completo de esta línea será el Chapo Guzmán, JGL LLC'. Entre los diversos accesorios que se pondrán a la venta, podremos encontrar gorras, pantalones, playeras, sudaderas e incluso protectores de pantalla. Todo con la firma distintiva del personaje, así como el estilo particular que caracterizaba al traficante de drogas. Estoy muy feliz de poder crear algo como esto, dijo Emma al diario. Espero que sea algo que le guste a todos. Daré mi mejor esfuerzo para hacer de esto algo bueno y al alcance de todos. El pasado febrero, Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. A pesar de que no se ha dictado su sentencia, es fácil deducir que podría pasar el resto de su vida tras las rejas, así que tal vez nunca tenga la oportunidad de vestir al último grito de la moda. De cualquier forma, estamos seguros de que no será la última vez que conozcamos noticias relacionadas con este hombre. Ya sea mediante noticias polémicas o memazos por su marca de ropa, sabemos que volveremos a saber algo de El Chapo, quédense pendientes del próximo capítulo de sus locas aventuras.